Hola Uy, me he peinado mucho Hoy quería hablaros sobre si es caro comer sano ¿Vale? Porque siempre, a veces yo que no, tanto en Instagram como en Twitter explico o hago algún gritillo sobre la importancia de comer sano bueno, de cuidarse en general hay veces que la gente se queja diciendo que es muy caro y no es que sea muy caro, es que comer mal nunca ha sido tan barato, ya sé que se puede mirar por los dos lados, pero es increíble es increíble que se pueda comer un menú de Burger King o de McDonald's por dos euros, y si lo comparas con comerte un buen plato de carne o pescado con verduras, pues puede ser caro entonces yo lo que aconsejo es que cambiemos el chip y dejemos de entender la comida como calorías y lo miremos en términos de nutrientes, y si lo miras en términos de nutrientes, comer sano no es caro a ver, es que es como se tiene que mirar la comida en lo que te aporta, y las calorías son vacías, o sea, las calorías pueden ser vacías, lo importante es cómo te nutre ese alimento y si comparas la cantidad de nutrientes por euro de un mac... ¿cómo se llama? ¿menú? o sea, mac... ¿pollo? o sea, lo macpolla con un plato de comida real, x, llámale x llámale lentejas con chorizo, llámale sardinas a la plancha, con alcachofas o llámale como quieras deja de ser caro, entonces lo que hay que hacer es educar a la gente a que entienda que las calorías no son necesariamente no son necesariamente nutritivas y que tenemos que centrarnos en buscar alimentos ricos en nutrientes y la manera más barata de consumir alimentos ricos en nutrientes es centrarnos en comer comida real la comida real es saludable casi toda, toda la comida que no viene empaquetada nunca la vas a cagar mucho o sea, no es difícil, cualquier persona puede aprender a comer bien en el momento en que simplemente si se preocupa por comer no procesados o sea, no empaquetados, va a estar haciéndolo bien ya luego se trata pues eso obviamente de tenerla equilibrada en el sentido de que entren varios tipos de nutrientes que no comas pues exclusivamente hidratos o exclusivamente proteínas exclusivamente grasas el ratio de cada uno de ellos ya lo he hablado en algún otro vídeo ¿vale? pero depende claramente de tus necesidades, de lo que te muevas de tus objetivos, de todo ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de si es caro o comer sano? el problema son los falsos sanos, los productos que el mercado introduce como sanos porque hay una demanda porque, sobre todo además ahora en temas de que se acerca el verano y tal y la gente se vuelve loca intentando perder peso rápido pues se crea bueno, pero durante todo el año también en realidad se crean una serie de productos para satisfacer la demanda disfrazados como sanos ¿y por qué digo disfrazados? porque la mayoría de estos productos fit no son sanos de verdad porque tienen un montón de aditivos o sea, que algo tenga cero calorías no implica que sea, que no engorde a corto plazo sí, pero a largo plazo no ¿por qué? porque la composición corporal depende de muchas más cosas que solo las calorías como puede ser el impacto que genera un alimento en tu organismo ¿vale? a nivel hormonal entonces, no me quiero ir por las ramas pero obviamente que algo sea acalórico no implica que no vaya a tener una repercusión en tu peso a largo plazo ¿qué ocurre con estos alimentos que salen empaquetados como y se venden como fit o súper sanos? pues que tienen un precio muy elevado porque como están creados para digamos satisfacer una necesidad concreta la gente está dispuesta a pagar un extra y no se dan cuenta de que lo tienen ahí al lado sin empaquetar y va a ser mucho mejor tanto para tu bolsillo como para tu organismo entonces mi consejo es olvídate de los procesados sean bollicaos complex o sean special k y fit pastelitos o sea, o fit x porque encima eso es carísimo porque aprovechan fijaros por ejemplo si miráis los ingredientes de los special k que están como súper target a mujeres y mujeres que quieren conservar la forma o perder peso o sea, el 99,9% es idéntico a los frosties o a los complex incluso tienen un poco que los frosties no pero que los complex tienen más o sea, los special k tienen más azúcar que los complex lo que quiero decir es puro marketing o sea, juegan con nosotros nos lo venden y como te sueles fiar por si vas a comprar automático pues compras, pagas un súper precio y la cagas por eso, no empaquetados si comes comida real estás comiendo sano y no tiene por qué ser caro otro consejo muy importante es céntrate que sea local es decir, que no venga de lejos que no venga de tomar por culo porque obviamente si comes papaya que viene de Costa Rica va a ser cara, ¿vale? pero ¿por qué tienes que comer papaya de Costa Rica? joder, come manzanas de Lérida ¿sabes? yo que sé o albaricoques del vecino si puedes conseguir además saltarte intermediarios aún va a ser más barato y aún va a estar menos contaminado porque esta es la otra cosa la fruta que por ejemplo hablando de algo sano la fruta que exponen en los supermercados suele ser una fruta que ha tenido que pasar como varias barreras de imagen es decir hay fruta muy válida que es un poco fea esta chuchurría o tiene gusano y tal que es buenísima pero no la ponen ¿vale? porque no queda bonito a la vista y los humanos consumimos mucho por la vista pero bueno yo prefiero comerme una manzana fea y sabrosa que una manzana de estas enceradas del corte inglés que te deslumbra cuando pasas por al lado ¿vale? que además son carísimas y lo mismo con las cerezas y con toda la fruta así que se expone o sea que sea local y sobre todo que sea también de temporada ¿qué quiere decir? pues que bueno pues de temporada que si a pesar de que ahora ya hay invernaderos donde se cultiva cualquier tipo de fruta a deshora ese tipo de fruta si tú comes fresas en diciembre esas fresas van a estar van a ser fresas provocadas o sea no es un ciclo natural no es el momento natural de que salgan por lo tanto van a ser más caras y menos buenas por supuesto porque no van a salir no están produciéndose en la naturaleza de manera natural y vas a pagar un precio extra o sea es que al final vete a cualquier frutería y la ¿verdad que os iba a un? y la fruta más barata suele ser la más local y la de más temporada y por lo tanto la más sabrosa y lo mismo con la verdura ¿vale? o sea yo os recomiendo que busquéis cuál es la verdura de temporada cada vez aunque os digo ya que los precios mismos lo indican porque cuando es barato es porque hay más producción y por lo tanto se baja el precio para que se consuma todo ese exceso de producción entonces suele ser fruta y verdura barata y con la carne y el pescado pues bueno sí comer sano es caro porque lamentablemente el pescado salvaje pues es muchísimo más caro que el de piscifactoría pero te ahorras que esté lleno de antibióticos y de mierda y con la carne igual entonces ahí sí que hay que pagar un peaje de todas maneras lo ideal es que el 80% de la dieta venga de frutas verduras y hortalizas así que ese otro 20% que van a venir de proteínas saludables pues yo creo que vale la pena pagar ese poquito extra además de que si no obviamente las legumbres son una fuente perfecta de proteína entera proteína entera quiere decir que tiene todos los aminoácidos ¿vale? bueno lo puedes juntar por ejemplo para conseguir una proteína entera todos los aminoácidos platos como arroz con lentejas eso ya está en vuestra mano investigar un poco ¿vale? lo que quiero decir es que no hace falta que la proteína venga solo de fuentes caras de proteínas como puede ser el pescado o la carne que hay legumbres como eso pues los garbanzos las lentejas las habas que son una fuente súper cojonuda de proteínas y las lentejas son caras no me jodas o sea los garbanzos son caros no y son súper versátiles yo no era mucho de potajes y tal pero bueno yo los prefiero fríos porque me gustan más en plan en ensalada y tal pero bueno que ahí ya cada uno que investigue y eso para resumir comer sano no es caro no dejes que te engañen o sea sé crítico no vayas a los pasillos de comida sana ve a los pasillos de comida real no vayas a los pasillos ve al puto mercado o ve a las fruterías o ve a las verdulerías y compra local y de temporada y si tienes capricho de comer carne y pescado tío que sea de calidad porque no eres solo lo que comes sino lo que come lo que te comes y sea lo que le comes está estresado ya no solo los antibióticos de mierda sino está estresado porque ha vivido en una jaula o porque le han tratado mal se va a notar vale chao